Yo siempre comento... Pero, no dejas like. Es broma, acabo de ver que estás suscrito. Suscríbete, suscríbete, por favor, ¡Activate la Camerita! Su corazón está puesto en esta ilusión. En esta va la fantasma. Esta es mi única oportunidad. ¡Esperdiciarla! ¡Me hua! ¡Ah, ya terminado! ¡Algo, ya! ¡Algo, ya! Muerto.